Convierta el punto negativo 2, negativo 1,5 en coordenadas esféricas. Como el punto dado tiene coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares, sabemos que X es igual a 2 negativos, Y es igual a 1 negativo, y Z es igual a 5. Para encontrar las coordenadas esféricas, necesitamos encontrar la coma Rho teta coma Fhi usando nuestras fórmulas a continuación. Pero para una revisión rápida, Rho es la distancia entre el punto y el origen. Esta distancia aquí. Teta es el ángulo en sentido contrario a las agujas del reloj desde el polo o el eje positivo X en el plano C. Este ángulo aquí. Este es el mismo ángulo que encontramos en coordenadas polares en dos dimensiones. Y Fhi es el ángulo entre el eje Z positivo, y el punto que es este ángulo aquí. Volviendo a nuestro ejemplo, primero encontremos Rho. Usando nuestra fórmula aquí. Entonces Rho al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, lo que sería negativo 2 al cuadrado. Más negativo al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces tenemos Rho al cuadrado es igual a 4 más 1 más 25. Entonces Rho al cuadrado es igual a 30. Entonces, para encontrar Rho, tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Algebraicamente tendremos dos soluciones para esta ecuación. Donde Rho es igual a más o menos la raíz cuadrada de 30. Pero siempre usamos un valor positivo para Rho, por lo que nuestra primera coordenada es la raíz cuadrada 30. Observe cómo, desde las direcciones, podríamos encontrar una aproximación decimal para la raíz cuadrada de 30 y luego redondear a un decimal, pero sigamos adelante y vemos el valor exacto. Ahora encontraremos nuestro ángulo theta. Sin embargo, debemos tener cuidado para asegurarnos de encontrar el ángulo theta en el cuadrante correcto. Para asegurarnos de hacer esto, grafiquemos el punto negativo 2, negativo 1 en el plano C. Entonces íbamos a la izquierda dos unidades y bajamos una unidad. Lo que significa que nuestro ángulo theta debe terminar a lo largo de este lado aquí. Ahora, por supuesto, hay un número infinito de ángulos que terminan a lo largo de este lado aquí, pero se nos pide que encontremos un valor positivo para el ángulo theta. Encontremos el menor valor positivo para el ángulo theta. ¿Cuál sería este ángulo aquí? Y tangente theta es igual a y dividido por x. Entonces tangente theta es igual a uno negativo dividido por dos negativos que es igual a la mitad positiva. Entonces, la tangente theta es igual a la mitad positiva, entonces theta sería igual a la tangente de arco o la tangente inversa de la mitad. Y ahora iremos a la calculadora. Primero asegurémonos de que estamos en modo radianes. Entonces presionaremos la tecla de modo. Observe que radian está resaltado, así que volveremos a la pantalla de inicio. Y ahora presionaremos la segunda tangente para la tangente inversa o arco tangente 1 dividido por dos paréntesis cercanos. Y entra. Ahora observe como la calculadora nos está dando un ángulo aquí que termina en el primer cuadrante, no en el tercer cuadrante. Pero podemos usar este ángulo para encontrar el ángulo que estamos buscando en el tercer cuadrante. Entonces, avancemos y esbocemos primero este ángulo que es aproximadamente 0.4636 radianes. Entonces la calculadora nos dio este ángulo aquí. Que es aproximadamente 0.4636 radianes. Bueno, el ángulo que tiene el mismo valor de función tangente que este ángulo aquí en el tercer cuadrante tendría el mismo ángulo de referencia, por lo que nuestro ángulo tiene un ángulo de referencia de 0.4636 radianes. Lo que significa que nuestro ángulo teta será igual o aproximadamente igual al ángulo de referencia de 0.4636 más tendrá una rotación o más pi radianes. También grabemos esto aquí abajo. La calculadora nos dio aproximadamente 0.4636 pero nuestro ángulo teta en el tercer cuadrante que tiene el mismo valor de función tangente sería este ángulo más pi radianes. Así que sigamos adelante y volvamos a la calculadora una vez más. Y dado que este ángulo fue nuestra última entrada, podemos presionar más pi. Entonces nuestro ángulo teta en el tercer cuadrante es aproximadamente 3.6052 radianes. Y nuevamente siguiendo las instrucciones de la pregunta, redondeando a un decimal. Diríamos que teta tiene aproximadamente 3.6 radianes. Y ahora varnos a encontrar fi o coseno fi es igual a z, que es positivo 5 dividido por la raíz cuadrada. De x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que es simplemente ro, que sería la raíz cuadrada de 30. Entonces, si el coseno fi es igual a 5 dividido por la raíz cuadrada de 30, entonces fi es igual a coseno inverso o coseno de arco de 5 dividido por la raíz cuadrada de 30. Así que ahora volveremos a la calculadora e ingresaremos el segundo coseno 5 dividido por la raíz cuadrada de 30, la flecha derecha, el paréntesis cerrado. Y entra. Entonces fi es aproximadamente 0.4205 radianes. Y para nuestra tarea ingresaremos aproximadamente 0.4 radianes. Así que aquí hay coordenadas esféricas para el punto dado en coordenadas cartesianas. Espero que hayas encontrado esto útil.